... Servicios informativos de Navarra Televisión. Los toros de la ganadería del Tajo y de la Reina se estrenaban hoy en Pamplona... ...y han volado en un encierro trepirante, uno de los más rápidos que se recuerdan. Han fundido el crono en 2 minutos 14 segundos en una carrera limpia... ...en la que solo al final ha habido susto el protagonizado por un cabestro rezagado... ...que al entrar a la Plaza de Toros, ahí lo van a ver, voltea un mozo... ...y después provoca dos puntazos a un joven australiano de 27 años... ...que ha sido intervenido en la misma clínica de la Plaza Pamplona. Muy buenas noches, el encierro será recordado por la rapidez de los toros de la ganadería... ...del extorero Joselito, que debutaban hoy, pero sobre todo será recordado... ...porque solo unos minutos después de terminar la carrera... ...los bomberos irrumpían en la calle Estafeta para apagar un incendio declarado... ...en una vivienda que se producía casi al mismo tiempo en el que pasaban los toros. SOS Navarra recibió el aviso a las 8 y 8 minutos. Los efectivos se abrían paso en una abarrotada calle... ...y su labor ha evitado consecuencias mayores. El fuego ha afectado a una habitación del quinto piso del número 61. Tres personas han resultado afectadas por inhalación de uva. Si se hubiera declarado cinco minutos antes, por supuesto, lo primero que declaró... ...lo primero es la seguridad, el encierro quedaría en suspenso... ...es decir, no lanzaríamos el cohete, no saldríamos todos a la calle... ...se atendería esa emergencia y una vez eso quedara resuelto... ...entonces sí, podría procederse a celebrar el encierro. Es lo que establece el protocolo para sucesos o imprevistos durante el encierro. Y hoy hemos sabido también que 10 minutos antes del lanzamiento del chupinazo... ...la abogacía del Estado solicitó a un juez de Pamplona... ...que diera orden de retirar la icurriña del balcón... ...algo que el magistrado rechazó. El juez de lo contencioso número 2 no vio necesaria tomar esa medida cautelar... ...argumentando que la bandera española ocupaba un lugar de honor en el centro del balcón... ...tal y como exige la ley que regula el uso de la bandera nacional. Multitudinario homenaje a Germán Rodríguez, 37 años después de su muerte... ...por disparos de un policía, acto al que acudía el alcalde de la ciudad, Joseba Asiro. Un numeroso público ha recordado junto a la estela de Germán... ...lo ocurrido en los San Fermines del 78. 367 denuncias en los primeros días de fiesta. Los delitos se han reducido un 18%. Se constata también una menor afluencia de visitantes... ...aunque hay que tener en cuenta que el pasado año las fiestas arrancaron en domingo. También menos recogida de residuos en los dos primeros días... ...se han registrado 10 toneladas menos. Las altas temperaturas han dado un respiro con 10 grados menos que el día del Chupinazón... ...que las noches frescas no son impedimento para que parques y jardines... ...sigan funcionando a modo de hotel. Las siestas en plena calle son una imagen más de la fiesta. Unas siestas que hoy han dedicado el día a las cuatro ciudades... ...en las que está hermanada Pamplona, Pamplona de Colombia, Paderborn en Alemania... ...Yamaguchi en Japón y Bayona. Solo nuestros vecinos franceses han acudido a la invitación del ayuntamiento. Y en sucesos un apunte, un montañero navarro, un vecino de Barañáin... ...ha resultado herido grave con múltiples fracturas... ...tras despeñarse mientras realizaba montañismo en Huesca. Mientras tanto, en deportes siguen llegando refuerzos a Osasuna. Pasado mañana, el viernes, los rojillos comienzan pretemporada... ...y lo van a hacer con un tercer fichaje. Es este hombre, Cayetano Bonin Vázquez Tano. Viene del Villarreal B. El central de 25 años es internacional por la República Dominicana. Esta mañana, en la Plaza de los Fueros, ha comenzado una cita... ...que atrae a cientos de personas cada mediodía. El deporte rural ha arrancado con los campeonatos masculino y femenino de Tronza. Julen Cañamares y Miquel Eugui han conseguido el récord de Navarra... ...y se han llevado la chapela. Había terminado el encierro y los toros estaban ya en los corrales de la plaza... ...pero faltaba por entrar, lo van a ver ahora mismo, un cabestro rezagado... ...que ha dejado nada menos que dos puntadas a un joven australiano. Primero se llevaba por delante a un mozo, el que ha volteado sobre el ruedo... ...y después se enfilaba el camino a Toriles. Ha sido un momento fugaz, pero que ha dejado además al mozo australiano... ...nada menos que con dos cornadas. Se trata de Tim Morgan, 27 años. Recibía dos puntazos, como les decimos, en la pierna de 8 y 12 centímetros. Ha sido intervenido quirúrgicamente en la propia Plaza de Toros... ...y después trasladado al complejo hospitalario donde quedaba ingresado con pronóstico. Más allá de este incidente, el encierro de hoy ha sido uno de los más rápidos... ...que se recuerdan. Dos minutos, 14 segundos, han empleado los debutantes del Tajo y la Reina... ...en cubrir los cerca de 850 metros de recorrido. En su debut en Pamplona, la ganadería del Tajo y la Reina se ha mostrado muy noble. Los toros han ido muy agrupados durante gran parte del recorrido. Los cabestros han comandado la manada durante la primera parte de Santo Domingo. Poco a poco, el único toro negro de la serie ha escalado posiciones. Con una velocidad inusitada, a la altura de la plaza del Ayuntamiento... ...ha ganado un cuerpo de distancia con respecto al resto. Se ha ido abriendo por mercaderes, lo que ha aprovechado sus hermanos para cogerle... ...ocupando gran parte de la curva. Aunque comandada por un cabestro, los mozos han podido coger uno de los toros que iba en paralelo. La manada se ha estirado en la segunda parte de esta feta. En el callejón se han producido momentos de peligro con la caída de mozos debido a la velocidad de los astados. Con los bureles en Toriles, la llegada del último cabestro ha acogido desprevenido a un joven que ha recibido dos cornadas. Único herido de consideración de este encierro que apenas ha durado dos minutos y 14 segundos. Además del joven corneado, otras tres personas han sido atendidas por contusiones, dos de ellas trasladadas al complejo hospitalario. El primero, un francés de 36 años que ya ha recibido el alta. Permanece en el centro, un pamplonés de 19 años con un traumatismo costal. Pero el encierro de hoy nos ha dejado una imagen inédita y sorprendente. Nada más acabar la carrera, a las 8 y 8 minutos, se declaraba un incendio en plena calle Estafeta que se ha saldado con tres personas intoxicadas por humo. Desde el ayuntamiento han asegurado de que haber sucedido poco antes del encierro se hubiera suspendido hasta solucionar el problema, porque el protocolo así lo marca. La calle Estafeta se llenaba de humo nada más terminar el encierro ante la expectación de la multitud allí congregada. SOS Navarra recibía a las 8 y 8 de la mañana el aviso de un incendio declarado en una vivienda del quinto y último piso del número 61. Inmediatamente los bomberos acudían a sofocar las llamas que, al parecer, habían prendido una viga de madera sobre la que discurría la conducción de gas. Eran los propios inquilinos, el sobrino de la propietaria y una mujer quienes alertaban a los vecinos del incendio. De hecho, en su intento por sofocar las llamas han sufrido una intoxicación leve por humo, por lo que han sido trasladados en ambulancia al complejo hospitalario de Navarra. Por las mismas causas ha sido atendida una vecina de 61 años. El edificio ha sido desalojado por lo que varios de sus habitantes salían despavoridos con lo puesto. Me han sacado ahí, se prendía fuego todo, no sé, y nada, ahí, como venía, ahí afuera. Estaba durmiendo, sí, en la cama, y hay una expansión, el primer piso, y el hombre de expansión dice, levéntate, levéntate, levéntate al fuego, el fuego. El fuego ha causado graves daños materiales en la vivienda y podría haber tenido grandes dimensiones, ya que al llegar los bomberos comenzaba a extenderse al tejado, pero su rápida intervención ha acabado con él en apenas 10 minutos. Todo ha quedado en un susto, pero ¿qué hubiera pasado si este incendio se hubiese declarado 5 minutos antes del encierro? Bueno, en primer lugar, el encierro quedaría en suspenso, es decir, no lanzaríamos el cohete, no saldríamos todos a la calle, se atendería esa emergencia, y una vez eso quedara resuelto, entonces sí, podría procederse a celebrar el encierro. Lo primero es la seguridad y va por delante de la fiesta. Todo está protocolizado, hasta el último detalle. Está todo protocolizado, el acceso de los vehículos de emergencia está previsto que se produzca desde la calle Tejería. Incluso en el recorrido del encierro, antes y durante el mismo, los carpinteros están preparados para retirar los tablones si fuese necesario para el acceso de los vehículos de emergencia. Un cuarto de hora antes de este incendio, dos mujeres de 15 y 18 años han sido evacuadas por intoxicación leve de humo en otro incendio en una cocina de una vivienda Mendillorri. Por segundo año consecutivo, el acceso a los tendidos de la plaza durante el encierro es de pago. Tres euros por ver el último tramo de la carrera, por ese precio además, una entretenida espera con música y otras muchas cosas. Los que apuran las últimas horas de la noche con los que comienzan el día. Los jóvenes que ponen punto y final con familias que han madrugado para ver el encierro. Todos esperan durante un buen rato hasta que llegan los mozos y los toros. Y vengo a verlo porque nunca en mi larga vida he podido venir. Llevaba muchos años sin venir a verlo y hemos venido con el chiquillo. Yo vengo a la plaza de soltera con mis hijos toda la vida, toda la vida. Así que la misericordia ha ampliado la oferta de entretenimiento antes de que lleguen los animales. Por un lado la tradicional banda del maestro Bravo que calienta las gradas con clásicos. El público pone de su parte haciendo la ola. Aunque las estrellas de la mañana son las pantallas gigantes. Ofrecen imágenes de los espectadores que saludan, bailan... ...e incluso se besan. ...un toque muy de NBA para hacer todo más llevadero. Se pasa un rato agradable y es también una cosa muy bonita ver entrar a los toros aquí en el ruedo. Los espectadores siguen por las pantallas el desarrollo de la carrera hasta que los animales pisan la arena. Hoy solo han podido ver un paso fugaz de los del Tajo y la Reina que enseguida han enfilado los chiqueros. Cada vez son más las corredoras que se ven en el recorrido. Muchas se inician por primera vez y otras tantas que ya se coronan como veteranas. Hoy lo hemos comprobado. Una estafeta rebosante de madrugadores y madrugadoras. Voy a correr. Un poco de nervios. Esperemos y no pasa nada. Quiero ver más. Vamos a correr todos los días y quiero ver más chicas. Que todas vengan. La igualdad también se reivindica en el encierro. Si los hombres pueden, nosotros también. Vamos a correr juntos. Venimos de México. Si quieren igualdad para todo, pues también que se pongan aquí y se arriesguen. Y para eso hace falta mentalizarse y trazarse un objetivo. Tengo un plan en mi mente. Corremos y en cuanto veamos gente, nos vamos para la presa y ya está. Pero las hay también experimentadas. Soy corredora de encierros desde hace años y nada, pues allá donde hay encierros, pues a saco. Y asumiendo todas las consecuencias de un encierro que reivindica igualdad. Preparadas y preparados para correr y para grabar sin complejos a pesar de su prohibición. Hacerlo, además de una temeridad y un riesgo para el resto, supone entre 750 y 1.500 euros de sanción. Hoy hemos sabido que el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pamplona rechazó retirar la icurriña de la fachada del ayuntamiento durante el chupinazo. Había presentado solicitud la abogacía del Estado 10 minutos antes de que se lanzara el cohete. Sin embargo, el juez consideró que no era necesario retirarla porque la bandera de España ocupaba un lugar preeminente en el centro, es decir, en un lugar de honor. El juez argumentó en su auto que se respetó la ley que regula el uso de la bandera nacional al haberle dado un lugar destacado, visible y de honor y que no cabían medidas cautelares al respecto. También hemos sabido que ha bajado un 18% el número de denuncias en estos primeros días de fiesta si lo comparamos con el año 2014. Se han registrado hasta hoy 367 denuncias frente a las 444 que se habían registrado los dos primeros días de 2014. Ha descendido de manera importante además el número de hurtos y también disminuyen los decomisos, los vehículos retirados de la zona naranja y los atestados por accidentes. Según los datos que se han hecho públicos hoy, los días 6 y 7 parecen constatar una menor actividad y menor afluencia de gente comparado con el año pasado, aunque eso sí, hay que recordar que el chupinazo de 2014 caía en domingo. Hoy la fiesta ha dedicado el día a las cuatro ciudades que están hermanadas con Pamplona. Pamplona de Colombia, Paderborn en Alemania, Yamaguchi en Japón y Bayona. Solo nuestros vecinos franceses han acudido a la invitación del ayuntamiento. Bayona no falta la cita con los enfermines desde que en 1960 se firmase el hermanamiento. Han sido los únicos presentes en la recepción oficial celebrada en el ayuntamiento previa a una comida de hermandad. Nos sentimos muy cerca de vosotros, de todas las ciudades hermanadas, vosotros y vosotras sois los que más cerca estáis de Pamplona y eso para nosotros también es una razón más para querer estrechar estos lazos. Y ya van seis o siete años que hemos pensado que había que darle un contenido más cultural a esta cooperación. Y aunque solo ha estado Bayona, hoy era día para las cuatro ciudades hermanas, aunque en la calle no todo el mundo tiene claro cuáles son. Yamaguchi, Bayona, uy la cabeza ya no sigue más. Y la otra, la japonesa. Que tiene un parque. Sí, Yamaguchi. Con la otra Pamplona, con Bayona y con Paderborn, la alemana. Ayer concretamente hubo una cuadrilla de Bayona, aquí en una plaza cercana, pues nos hicieron pasar un rato excelente, uno con su acordón, otros con sus guitarras. La Corporación Pamplones ha prometido devolver la visita en las fiestas de Bayona. Y hoy un año más, cientos de personas han vuelto a recordar a Germán Rodríguez, 37 años después de su muerte por disparos de la policía. Familiares de Miquel Arregui, Miquel Zabalza y Ángel Derrota, muertos también por disparos de la policía o en circunstancias sin esclarecer, han depositado flores junto al monolito. Está instaurado en la calle Roncesvalles en su recuerdo. Dos dancharis han bailado un aurrescu. Un homenaje que por primera vez ha contado con la presencia del alcalde de Pamplona. San Fermín de 78 Gogoan ha pedido a las instituciones que se personen ante los tribunales de justicia para abrir las causas contra los crímenes del franquismo. Para mí es un síntoma también de normalidad el hecho de que las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona, de mano del alcalde y de algunos concejales, estemos aquí para recordar algo que ocurrió hace ya muchos años pero que todavía no ha sido esclarecido. Hay muchos tipos de violencias, pero solamente hay un tipo de dolor, que es el dolor de las víctimas y en este caso concreto de hoy el dolor de la familia y de los amigos de Germán. Y hoy nos hemos pasado también por la oficina de Objetos Perdidos. Menos concurrencia de público que en ediciones anteriores. En las oficinas de la Policía Municipal, en la calle Monasterio de Irache, nos hemos encontrado llaves, móviles, carteras, documentación. Si la han perdido, pueden que esté allí. Objetos Perdidos, buenos días. Durante 24 horas al día, desde el 6 hasta el 15 de julio, en la oficina de Objetos Perdidos, trabajan para recoger e intentar localizar a los dueños de las pertenencias que se desprenden de los mismos en estas fechas, sobre todo móviles, carteras, llaves y documentación, que como novedad este año será utilizada por los empleados de la oficina para localizar a sus propietarios a través de Facebook. Este año se ha creado una cuenta de Facebook, Objetos Perdidos Pamplona, es la cuenta, a través de la cual se intentan contactar con titulares de tarjeta o de documentaciones. Está dando muy buenos resultados. De momento, este año se han perdido menos objetos que el año pasado debido a dos posibles causas. O bien que realmente hay menos gente, que puede ser, o bien también que la gente es un poquito más cuidadosa a base de campañas de insistir y realmente no sale de casa con todo lo que otras veces se suele salir, tarjetas de crédito, carteras... Para salir en San Fermín no hace falta mucha cosa. La mañana era un goteo de personas que llegaban esperanzadas de cara a recuperar sus propiedades. He quitado la mochila a mi hija y llevaba el teléfono, las llaves de casa y la cartera. Pues el día 6 de julio estaba en una cafetería y perdí el móvil, no me lo robaron ni nada, tenía un agujo en el pantalón y se me cayó. Este hombre recuperaba su DNI, no así su teléfono móvil. Desde Policía Municipal recomiendan volver a preguntar pasados unos días y mirar aquí antes de poner la pertinente denuncia. Otra de las imágenes típicas que nos dejan los sanfermines de los últimos tiempos es la de los que duermen en los jardines, en los bancos, en los parques. Es una opción para pasar unas fiestas a bajo coste. Claro que también hay quien duerme muy poco durante San Fermín. Ni siquiera la música les despierta. Hay a quien no le molesta nada para dormir en San Fermín. Un banco de la Plaza del Castillo en plena fiesta es buena opción para más de uno. Bueno, bastante bien, la verdad que está calientito, sí. ¿Pero no está muy duro? No, no tanto. Está la almohada. Con las piernas en alto, solos o en compañía. Lo importante es descansar lo que se pueda para luego seguir la fiesta. Cuando el cuerpo nos lo pida nos iremos ya. Otros buscan lugares más apartados. A la sombra ha montado su campamento este grupo de amigos. Entre sol y sombra este madrileño que intenta echar una cabezada. ¿Está duro el suelo? No, con la esterilla no. Esta cuadrilla de Bilbao aprovecha para ponerse un poco morena. Dormimos en el coche, salimos a la noche, luego cogemos fuerzas y a correr. Y es que lo de buscar alojamiento en San Fermín es demasiado caro para algunos. Así que hay quien directamente no duerme. Un día y nos vamos, sí. Porque por económico más que nada, ¿sabes? Economic party, como la llamamos nosotros. Venimos, la liamos y nos vamos. Sí tienen lugar de descanso. Sus equipajes en una consigna de la Plaza San Francisco, de momento, muy tranquila. Así que a primera hora de la mañana, esta es la imagen de la ciudad. Los que duermen, los que siguen de fiesta, los que acaban de salir de casa y los que trabajan. Esta mañana, el nuevo casino principal ha entregado el tradicional premio La Alpargata de Honor, que reconoce el mejor encierro del pasado año. Un premio que ha recaído precisamente en la ganadería que ayer abría las populares carreras. Desde 2015, los Jandilla y su ganadero Borja Domecq han obtenido este galardón, por ser, según el jurado, unos toros que supieron transmitir tensión y emoción a lo largo de los 850 metros del recorrido. Por lo que es conocido, nuestra tauromaquia en todo el mundo, no son por las corridas de toros de Pamplona, sino por sus encierros. O recibir un premio que es el que, por la actuación de los toros más conocida en el mundo, para cualquier ganadero es doblemente gratificante. El próximo viernes, 10 de julio, Asuna comienza la pretemporada y lo va a hacer con un nuevo refuerzo. Se trata de Cayetano Boninbásquetano, que llega del Villarreal B. Es un central de 25 años, un 84 de estatura y 78 kilos. Ha jugado las dos últimas campañas en el Villarreal tras su paso por el Valencia. Es internacional por la República Dominicana. Contanos, son ya tres los fichajes para esta nueva campaña en el Club Rojillo. Y como decimos, los hombres de Martín vuelven al Tajo el viernes, el 10 de julio, para preparar la pretemporada. Osasuna va a disputar seis amistosos que arrancarán el 31 de julio en Olite frente a Leibar. El 2 de agosto, contra el Athletic Club en el Sadar. Real Unión de Irún, Lleida, Burlades y Mirandés el 16 de agosto en Fustiñana completan el calendario. Y ahora nos fijamos en el deporte rural, que hoy se ha abierto paso también en el programa San Ferminero. Poco más de seis minutos le han bastado a la pareja formada por Julen Cañamares y Mike Leugui para lograr el récord de Navarra en Toronza. ¡Poco más de seis minutos le han bastado a la pareja formada por Julen Cañamares y Margarra en Toronza. Hay que decir que los hermanos de Martín son más y es especial. ¡Poco más de seis minutos le han bastado a la pareja de Jornalidad! Es el abrazo de los campeones. La pareja formada por Julen Cañamares y Miquel Eugui ha logrado realizar 14 cortes a su tronco en menos de 7 minutos. Lo han conseguido esta mañana en una abarrotada plaza de los fueros de Pamplona. Y no solo eso, los deportistas han batido también el récord de Navarra. Sabíamos que estábamos cerca del récord y que podríamos ganar la chapela, pero por lo visto José Chobar Menena hoy no estaba en su mejor día y nos ha venido bien. A mí todos hemos batido el récord y estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Diez años llevaban el de Arostegui y el de Beunza sin ganar. La categoría femenina no ha resultado menos emocionante. Las deportistas han protagonizado una competición igualada hasta el final, en la que Iziar Núñez y Ana López han logrado remontar y ponerse por delante Teichas Sonsalo y Shanta Sousa, que habían liderado la prueba desde el principio. Pues ha sido bastante duro, sí, hemos sufrido mucho, pero bueno, hemos entrenado fuerte y ha valido la pena. Una alternativa para las mañanas sanfermineras que cada vez cuenta con más adeptos. Me parece estupendo la primera vez que venimos a verlo y me parece muy bien. Una forma distinta de ver la otra parte de los sanfermineras, aparte de lo que es la fiesta, que también está bien, pero esto está muy bien también. De esta manera ha comenzado el Festival de Deporte Rural de San Fermín, que organiza cada año el Ayuntamiento y que durará hasta el día 14. Los sanfermines que se viven con intensidad en la capital navarra, pero que también tienen sus ecos en otros lugares. Lo hemos comprobado en Madrid. Hoy en el 38 de la Arumbe los pañuelos dan un toque de color a la cocina. El chef navarro no pierde oportunidad para dar a conocer el producto de su tierra y por ello, como cada año, propone un menú especial por San Fermín. Yo creo que estamos obligados, todos los que vivimos aquí, nos dedicamos al mundo de la restauración, hay varios restaurantes aquí en Madrid, en Navarros, y que todos organizamos nuestro menú. Intentamos que los clientes que vienen cada día conozcan un poco más la gastronomía navarra. El viaje gastronómico comienza con una crema de pochas y una tosta de fuet de lerín, un producto que reivindica habitualmente en sus creaciones. Este fuet que hacen en lerín es buenísimo, es excepcional. Y después viene un poquito fresco, hay que darle un poco de oreo que coja cuerpo y tiene un sabor muy natural, está hecho muy casero. Tampoco falta en el menú el chorizo de pamplona, el lomo alto de pío negro con pimiento de piquillo y el típico bacalao a hojarriero. Y como colofón, cheesecake de pacharán. Son clientes habituales, ya saben y tenían noticia de que íbamos a hacer esto y vienen exclusivamente a tomar el menú. Es precisamente esta devoción por su tierra la que le llevó a prender la mecha del cohete que anunció en Madrid el comienzo de las fiestas de San Fermín. El propio ambiente, el colorido, la música, yo qué sé, y ya después hasta el olor de la pólvora del cohete. Yo creo que todo eso te hace volver al pueblo. Y es también con menús como este como uno disfruta de su tierra allá donde se encuentre, gracias a productos que te trasladan de un bocado hasta tierras navarras. Nos estamos fijando también en cómo van los conciertos tanto en la Plaza del Castillo como en los fueros. Esta noche, Amparo Sánchez tendrá turno en la Plaza del Castillo. Anoche las Nancy Rubias prometieron show y no defraudaron. Esta vez en la Plaza de los Fueros se bailó y mucho al ritmo de la excéntrica música de este famoso grupo. Nancy Rubias, lideradas por Mario Baquerizo, que anoche calearon el ambiente en Pamplona. Nos marchamos y lo hacemos con los compases y los ritmos de la carrera de esta mañana. Más información a la misma hora. Aquí sigue la programación. Adiós. ¡Gracias!